Afro Jack, Buddha, vamos a ver si esto despierta a los Langrami Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas, y fuera de liga Llama a los bomberos, que esto está en candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los cocios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas, no te haga la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami Vamos, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Un trago a la roca, dale mami Un trago, un trago a la loca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale dame un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay, mi madre mira, qué clase de intriga Ella se hace la, que la santa amarilla Nosotros somos locos y ustedes también ricas No se haga la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida 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 Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Vamos a meter muelas así Como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mami Si yo fuera un mosquito No, tú quieres que te muestras Qué manera de comer miércoles ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!